La música house es un estilo de música electrónica que DJs y productores en Chicago trajeron a escena a principios de los 80. Es un estilo que presenta sintetizadores, baterías electrónicas, samples y efectos de sonido que pueden hacer que cualquiera, incluso baby jurado, mueva el esqueleto en la pista de baile. La nueva arte de Discovery Kids llega con mucho más. Más amigos para jugar, más estrenos exclusivos para disfrutar, más series para mirar. Ahora puedes divertirte con libros interactivos. Y usar tu voz para buscar lo que más te guste. Hay diversión para toda la familia. Discovery Kids Blues. Ya disponible. Chicas, llegó Hulli Forever, la línea de productos más cool para nosotras. Si te gusta maquillarte, escribir, escuchar música y sacarte fotos, ¡te va a encantar! Descubir los diferentes sets, glam, creative, techno y secret. Hulli Forever, nunca pares de jugar. Bananas de lejitos, bananas descubrir. Bananas, vamos, bananas. Ya se ha cambiado. Bananas, por el cantón. Bananas, vamos, vamos, vamos. Bananas, vamos, bananas. Bananas, de Julganita. Juliana, diseño de uñas. Diseña tus uñas. No importa lo que el pelo tenga que enfrentar, sol, transpiración, lo que sea, está listo para todo. Sedal, ceramidas, con microceramidas y activos reparadores UV, deje el pelo fuerte y brillante siempre. Sedal, ceramidas. Projetor mágico de pie. Discomericates. Juguemos a regalar. Y más. Sorpresas queremos dar. Y más. Y lo que, lo que, lo que, lo que. Felicidades por montones. Ok. Regalamos todo esto. Eso. Vestejamos con conmigo. Por eso hoy quiero cantar, bailar y regalar. Regalas. Estas fiestas. Voy a estar. Aquí es mi lugar. Discomericates. Regresamos con Mini Beat Power Rockets. Trabajamos con Luis. Quiero ir a jugar. Bueno.